Me dijeron que no había solución Que mi caso era difícil Que esperara lo peor Me dijeron que la ciencia se rindió Los pronósticos decían Que mi tiempo se acabó ¿Cómo se siente ahorita que está siendo dada de alta? Bien, gracias ¿Se siente mejor? ¿Ya va para la casita? ¿Y ahora qué va a hacer en la casita? ¿A cuidarse? A cuidarse mi amor ¿Cómo la atendieron acá en el hospital? ¿Comió? ¿Le dieron de comer? Perfecto Me ha devuelto la esperanza El que me sanó me dijo que podía continuar El doctor de los doctores El que me sanó me dijo que podía caminar Me dijo yo estoy contigo hasta el final Gracias a todos los que están trabajando por esta pandemia Pero sabemos que todavía hay un Dios que todo lo puede Confianza en Él La cura para cualquier enfermedad Cualquier cosa que haya en este mundo Se llama Jesucristo Gracias El doctor de los doctores Ha llegado hasta mi casa